Última plenaria del Episcopado. Obispos argentinos expresaron su preocupación por el drama de la droga y el narcotráfico. El 70% de los obispos manifestaron, manifestamos nuestra preocupación sobre el drama de la droga como un flagelo creciente en la Argentina. Ya no solamente jóvenes o adultos que consumen, sino niños y adolescentes. Esto tiene que tomarse con mucha seriedad porque el que crezca es un indicador de que hay omisiones profundas en cómo encarar este problema en nuestra patria. Misiones redobla su compromiso de apoyo oficial, político y legislativo para ir hasta las últimas consecuencias. Misiones redobla su compromiso de la droga y el narcotráfico.